Hande Erçel se avergüenza cuando su secreto sale a la luz. La protagonista de la telenovela turca es una gran sorpresa. Hande Erçel, la protagonista de Lofi Sinder junto al actor Kerem Bursin, es una de las estrellas más destacadas en su tierra de origen. Tras la maravillosa actuación en la producción internacional dirigida por M.F. Yapim para Fox Turquía, las propuestas laborales no habrían parado de llegar a su puerta y es que todos los productores quieren tener a una figura de su talla. A pesar de tener actualmente la fama que siempre anheló y soñó, su camino para llegar al éxito no fue para nada fácil. Tanto es así que considera que le falta perfeccionarse aún mucho más como intérprete y por eso mismo es que decidió radicarse en Estados Unidos luego de haber terminado las grabaciones de Lofi Sinder. La intérprete de Eda en la ficción internacional, viene del rubro del modelaje y este aspecto de su carrera es el que le ocasiona ciertas inseguridades ya que por ser modelo en su juventud muchas puertas se le habrían cerrado. Comenzó a transitar el camino de la actuación en el año 2013 con un papel secundario en Tatarra Mazan, traducido al español ella misma, pero su personaje pasó sin pena ni gloria por la pantalla chica. Lo mismo sucedió con otras tres producciones en el año 2014 Silgin der Sein Universität de Salikusu y Hayat Agachi, donde la estrella de Lofi Sinder no fue ni siquiera reconocida. No obstante, estas actuaciones fueron su trampolina la fama y en el 2015 obtuvo su primer protagónico en Gunesin Kislari, desde ese momento hasta la actualidad sus personajes fueron los principales en cada una de las series en las que participó. Pero aparejado con el éxito también llegan los infortunios, Hande Ersel adquirió tanta trascendencia en Turquía que los haters no le dieron respiro, ante esta situación fue que tuvo que iniciar acciones legales contra sus detractores quienes cuestionaban su físico y su estado de salud. Fue un momento muy duro para la actriz de Lofi Sinder, pero que sin duda con la ayuda de los suyos logró salir adelante. Cabe destacar que aunque le ocasione vergüenza asumirlo es una de las figuras otomanas más premiadas de la época, tanto es así que logró llegar a la pantalla grande en una película histórica dramática basada en la vida del poeta Rumi. Pero no solo es esto, los medios de comunicación otomanos destacan que la imagen de la novia de Kerem Bursin aparece en todas y en cada una de las publicidades gráficas y televisivas del país, algo que, seguramente, jamás se lo habría podido imaginar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!